Hola que tal buenos días, ahorita voy a hacer un guisado, un guisadito de este, como se llama, de sardina, le voy a poner lo que es zanahoria, esta yo ya la pique, esta picadita, este y cebolla, esta ya la tengo aquí cocinando, ya se puso medio transparentita entonces ya le agregué lo que es un dietito de ajo, como ven a mi me gusta mucho la cebolla, así que si le puse bastantita, que si no se nota verdad, pero si si le puse algo de cebollita, le puse para ser exacta, le puse una cebolla y media, pero es una cebolla medianita, no es tan grande, es una cebolla mas o menos de este tamaño, esta chiquita y una mitad, o sea fue cebolla y media, y un dientito de ajo, entonces vamos a seguir cocinando, ahorita ya estoy picando lo que es el jitomate, la sardina pues igual, se la voy a poner este, ya la desmenucé, esta sardina, aquí está, esta ya la desmenucé para ponérsela, entonces ahorita este, voy a seguir picando, y ahorita les enseño que mas, que mas sigue, vale bueno la cebolla ya está así, ahorita ya le voy a agregar lo que son las zanahorias para ya este, para que ya se empiecen también a cocinar, y así las voy a agregar estoy con una sola mano y con una sola mano me atarán mucho algo que les quería decir, yo no utilizo aceite, yo lo que le puse fue agua ¿por qué? se preguntarán por qué, porque yo a raíz de que este, me operaron de la vesícula este, pues no, ya no como, o trato de utilizar lo menos posible el aceite, de verdad, me hace mucho daño entonces, prefiero retirarlo, utilizo, cuando utilizo, utilizo aceite de coco, y nada mas para cocinar cuando utilizo, pero cuando no, no es necesario, pues no, con un chorrito de agua queda perfecto y ni siquiera se da uno cuenta de que no tiene aceite, o sea, no, no es necesario, al menos para mi no lo es, entonces vamos a seguir, y ahorita les sigo enseñando ya terminé de picar el jitomate, miren, así me quedo más o menos fueron como, 3, 4 jitomates los que piqué digo 3, 4, porque más o menos no estaban tan grandes, igual estaban pequeñitos entonces, este es el jitomate que yo voy a utilizar ahora yo hago poquita comida, porque pues nada mas es para mi y realmente luego me dura, este, no se, luego me dura como 2 o 3 días este, porque pues nada mas como yo mi hija casi no le gustan mis guisos bueno, no es que no le gusten mis guisos porque realmente, este, cuando hago otro tipo de comida pues si le gusta, verdad, pero dice que estas son comidas para enfermos entonces, ese tipo de comidas a ella no le gusta y pues precisamente por eso, pues me las tengo que comerse solita y a ella luego le preparo, pues le preparo otra cosa o si no, ella, pues ella se hace de comer, no entonces, bueno, vamos a seguir con esto y ahorita les, les sigo enseñando que mas sigue, vale bueno, miren, ahorita ya se, se suavizó este, la zanahoria entonces es el momento ya de agregar el, lo que es el jitomate se lo voy a agregar y ahorita se los enseño ya miren, esto va mas o menos así lo voy a dejar cocinando aquí unos 3 minutitos y ya le agrego lo que es la sardina ahorita todavía no le voy a poner sal porque recuerden que la sardina tiene un poquito de sal entonces quiero que se mezclen los sabores para después agregar lo que es, lo que es la sal y voy a moler una, una pimienta una pimientita yo creo y esa es la que, la que la voy a poner como condimento y ahorita les enseño, vale déjenme enseñarles mi mortero aquí ya moli lo que es la pimienta y como ven pues no tengo este ay como se llama ese pimientero no me acuerdo como se llama entonces como no lo tengo pues improvisamos como siempre es un vaso tequilero ay bueno es un vaso tequilero es un flanero y aquí ya lo molimos seguimos con la preparación bien, más o menos ya pasaron los 3 minutitos vamos así entonces ahorita ya le voy a agregar lo que es la sardina ahorita yo se la agrego y se las enseño y vamos así, miren ahorita ya le agregué lo que es la sardina este, obviamente yo compré una latita pequeña verdad porque como les digo nada más cocino para mí entonces voy a dejar que se cocine más o menos unos 10 minutos y este, ahorita se los muestro ya que este, los salpimiento yo les enseño, no? ahorita regresamos, vale bueno pues vamos más o menos así ay Dios, ya me puse mis dedotes ahí y ya le voy a poner lo que es la pimienta y le voy a poner sal yo utilizo lo que es la sal de grano y más o menos le voy a poner como media cucharadita, no mucho porque como ya les digo la sardina tiene, tiene sal pues ya y más o menos pues va quedando así digo no se ve muy bonito, ah? que digamos pero para los amantes de la sardina como yo sabe muy rico bueno a mí, a mí me gusta mucho ya lo he hecho en otras ocasiones y a mí me gusta mucho, no? aunque no tenga, aunque no tenga una buena pinta porque yo sé que van a decir ay ya se ve, me dio gacho perdona eh bueno se ve pero no sabe sabe muy rico pero a los que no les guste la sardina pues le pueden poner atún este, y también sabe muy rico o le pueden desmenuzar pollito y también igual sabe muy rico bueno, sigo cocinando y ahorita nos vemos chicos pues miren chicos ya quedó este, quedó más o menos así como les digo no tiene muy buen muy buena pinta pero pruébenlo la verdad les va a gustar este, obviamente si son amantes de la sardina como les digo porque hay mucha gente que no le gusta una de ellas es mi hija pero pero sabe muy rico a mí me gusta muchísimo este, yo esto lo voy a acompañar con un arroz que ya lo tengo este ya lo tengo yo hecho entonces a la hora de la comida pues lo voy a acompañar con un arroz ahorita pues todavía no solamente era para enseñarles lo que yo hago de comer para mí este y pues aquí están ¿no? espero que les guste espero que que les sirva esta receta sobre todo a aquellas personas que pues como yo ¿no? tienen que cuidarse ya por salud y también es para para un amigo que me pidió más recetas que dice que quiere más recetas para hígado graso ¿no? y pues esta es una de ellas ¿no? ojalá y y te sirva amiguito gracias a todos gracias por ver este video que Dios los bendiga mucho cuídense gracias